Tú Que a diario pasas de lado frente a mí No te das cuenta que me muero y es por ti Oí que tú me hablaste y en silencio me quedé Mirándote como se mira el atardecer Te fuiste sin saber que mi silencio era de amor No pude hablar, quise gritar Decirte que callar no puedo más Dime Cómo llegar a ti Cómo hacerte ver Que tú eres todo para mí Dime Qué es lo que puedo hacer Con este amor Que ya no puedo esconder No pude hablar, quise gritar Oí que tú me hablaste y en silencio me quedé Mirándote como se mira el atardecer Te fuiste sin saber que mi silencio era de amor No pude hablar, quise gritar Decirte que callar no puedo más Dime Dime Cómo llegar a ti Cómo hacerte ver Que tú eres todo para mí Dime Qué es lo que puedo hacer Con este amor Con este amor Que ya no puedo esconder Dime 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 Gracias.